Monsalve con la esférica marcado, sigue Monsalve con el balón, va a centrar, atención arriba Dale espalda, protege, pierde la esférica, aparece allí el Pihue que se conecta con Giovanni Pérez que mete tremenda pelota para el Pihue, pica por ese costado Va a venir al centro, a ver Carlos Castro Bien, ahí tenemos otra vez a Pedetti, estamos a través de TRT 34 minutos ya de la segunda parte, amigas y amigos A todos nuestros amigos turistas, gracias por venir a compartir La tonfuerza entró el jugador Cecilio Carvajal Falta, 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 falta Ahí falta Atención, el disparo abajo, el peligro puede venir Dando atención, el balón arriba Disparar con precisión Ahí tenemos al Pihue, el balón aparece allí El micrófono ambientador de TRT Ahí tenemos a Dávila, va centrando atención, buscando Monsalve, enfrentazo cruzado al poste de la mano izquierda Ahora el San Cristóbal, poco a poco está tomando el control de esta primera parte El control del partido, manejando bien las cosas ¿Sabes que el tipo de fútbol que hace el San Cristóbal? Mientras vemos la repetición en ese centro de José Dávila Es que no es un equipo que vaya a ser como una avalancha ofensiva Muy comprometido, arranca Monsalve, pica, se va con Glefrica Por el sector izquierdo, continúa Monsalve, el taquito, toca Chacón Lo baja allí Para Monsalve, pica, Monsalve va a disparar al marco, arriba Y el balón pasa por arriba, se va a saque de portería Bonita la intención, los aplausos para Monsalve Bonito zurdazo de Monsalve, ahí lo tenemos en pantalla La pelota como pudieron ver en la repetición, ya lo están observando Vean el efecto que buscó el ángulo superior izquierdo Pero... Fónico nuestro director Freyus Eche Freyus Eche Aquí tenemos a Castro, pica, a ver si cantamos aquí El primero Castro va entregando, qué mala suerte para Monsalve Buena suerte para el equipo de Llaneros Ya ha tenido mala fortuna Monsalve, que otra vez aparece para el gol Buen cobro de tiro libre Y ese frentazo que ya con el arquero Bríñez batido Ustedes observaron cómo se estrellaba en el horizontal Otra opción para San Cristóbal Monsalve que no puede aprovecharla a pesar de que hizo lo justo El cabezazo arriba para el gol Que lamentablemente se estrelló en el horizontal Orlando Martínez Fera Entregando atención a la infracción Dice el árbitro principal Tenemos ya Mora viene el gol de Tache Así es el punto Bien, ahí tenemos a Lijano El cambio para Castro Al pecho, la baja tierra Castro va a arrancar Atención, quise decir Monsalve Observamos allí rápidamente Orlando Martínez Fera Va cambiando por la derecha Buen pase, toca para Ramírez A ver, se va resacando allí Zulbarán en última instancia El balón se va a servicio lateral 11 minutos, ya 13 segundos De la etapa complement El balón marcado allí Se interpone Orlando Martínez Fera Recupera, toca abre para Castro Va a picar por allí Monsalve Quise decir, toca para Echenau Sí Uuuu, chocó Echenau Monsalve nuevamente Ese hombre que está Ahí está Héctor Col Pero aquí el empate Ver El balón no se va a ir Ahí está Monsalve Qué bien Monsalve Arranca, qué bien Monsalve Aquí cantamos A ver Ya Pero ha sido imposible hasta ahora Ahí viene Monsalve A ver, aquí sí cantamos El empate ¡Gol! ¡Gol! De San Cristóbal ¡Gol! ¡Gol! De Monsalve, Monsalve, Monsalve Bonito el gol de Monsalve Al minuto 24 de la etapa complementaria Disfrutemos la repetición Observen ahí a Monsalve Qué bien golazo que comenta Ramón Tone Luego Ibríñez esperaba el centro Y el gol es el premio El mejor jugador sobre la cancha Monsalve Vean cómo tomó esa pelota Le pega con la parte exterior De su pie izquierdo Y la pelota va a... ...y sacar esos dos puntos Que si se quiere pues Nos clasifican definitivamente el octogonal Ya que necesitamos un solo punto Pero el equipo está mentalizado Para salir a la cancha Es a ganar el partido Ni siquiera pues A controlar ese punto Que es el que nos hace falta Y con respecto al clásico Creo que Va a ser otro partido Bastante fuerte Pero nosotros vamos a tratar De no depender De los otros resultados Creo que vamos A salir hoy a la cancha A ganar Para no tener que depender La semana que viene De presiones Ganándole a Táchira Ni después esperar La última fecha Para depender De los otros resultados Creo que el equipo Pues está mentalizado Para definitivamente Hoy ganar la partida Bueno muchas gracias Al Pigüe Que haya suerte Para el San Cristóbal Fútbol Club Para los muchachos Del profesor Manolo Contrenas Que el Pigüe Monsalve Haga goles hoy Ante el estudiante de Meria Y que la victoria sea nuestra Vamos entonces Con nuestro compañero Quique Rosales El técnico Ernesto de Sousa Ahí sale el equipo Táchirense Ya ha explicado El problema De Alexandre Morech Por parte De El Unión Atlético Táchiro Lo ha dicho Carlitos Se resistió Nosotros le hacíamos Una nota previa Y él tenía pues La confianza De poder estar Pero en el momento De ingresar Al precal El centro viene templadito Ahí está Dos Santos Viene la mata con el pecho La pelota va a Aún no pasa el peligro Pudo tocársela Por el único sitio En mi concepto Que era posible Carlitos Es una lástima Además que si vamos A lo que tú comentas Ahí vemos la repetición Qué pelotazo Perfecto Por arriba es imposible Porque es muy largo El Tarjeo Tiene unas manos Muy grandes Muy largas Entonces La oportunidad Desgraciadamente Por poco Volvemos a ver la repetición Bien tocado A un costado Pero desgraciadamente Para Pingü Y que siempre busca El Pigüe Monsalve Va Monsalve Va Monsalve Va, va, va Sacó Y esa pelota Pues el Esa por allí Monsalve No se me queden Va cargando otra vez El Caracas De regalo en regalo Va llegando el Caracas Va llegando el Caracas La pelota se fue Tenemos córder Tiro de esquina A favor del Caracas El re Uy Viene el Pigüe Monsalve Le pegó bien Aparte de que Habilitó muy bien El equipo Tachirense Esa pared entre El Pollo Y Liscano La habilitación En toda la semiluna Y vemos la repetición Y el El zapatazo Del Pigüe Monsalve Que estuvo a punto De concretar El 3 a 1 Muy bien La pelota para el Pigüe Tiene que arrancar De atrás Viene dejando allí Para Laureano A ver que hace Laureano Sigue Laureano Continúa Viene dejando allí Para Laureano A ver que hace Laureano Sigue Laureano Continúa Laureano La mete bien Para Camacho Arranca Toca el Pollo Dispare de ahí Pollo No 6 hombres en el área Tachira se desacomodó De tal forma Que 3 jugadores de Valencia Hicieron el daño Solo que la pelota Rebotó de un lado a otro Pero estuvo a punto Valencia de empatar Tachira llega Por intermedio Conduciendo Monsalver Para Monsalver Para Monsalver Muy bien Monsalver Muy bien Muy bien El pido de Monsalver Va Monsalver Va Monsalver Va Monsalver Va 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 Sacó Rennes esa pelota, se disponga y iremos con Paco, va a ingresar Futre, el portugués se va a Lardín, en el equipo colchonero, me sorprendió Luis Ramón, la goleada ayer del Barcelona 3 por 0, ante el conjunto Real Madrid, buena actuación de los brasileños, tanto Rivaldo como Giovanni, acepta Buris, vuelve con Quilaguri, la pelota al vacío, para que llegue por ahí Ariel Mario Ares, primero va cortando el Pingüi Monsalve, deja para José Luis Jiménez, vuelve con el Pingüi, en corto, Paciel, da Silva